DJ Fernando Quintomé Quiero ser libre y borrarte de mi mente Para siempre es muy difícil para mí Porque solo en ti pienso y me duele porque te marchaste Me siento preso en la cárcel del recuerdo Noche y día, quizás no tengas corazón Si sabes que te amaba tanto, lo ignoraste Quiero ser libre Porque me siento preso en un recuerdo de amor Y mi corazón se va muriendo junto a poco Quiero ser libre Porque me siento preso en un recuerdo de amor Y mi corazón se va muriendo poco a poco Y en el KTP Así se baila Y sigue la cumbia No sé qué va a pasar con este amor que siempre usaba para ti Le entregué lo que tenía Le brindé toda mi vida y se fue La tristeza a mí me invade Y este llanto no me puede controlar Como extraño Como extraño tus sonrisas Como anhelos tus carillas de mujer Si te tuve entre mis brazos No sé cómo fui a perderte Y quiero morir San Juanico Te canto mi cumbia Y esto es Efren David Pachiquito Pachiquito Ha pasado el tiempo Y tus heridas Y tus heridas Lo han sanado En mi corazón Yo Lo he intentado El olvidarte Pero te llevo En mi corazón Vivo encadenado Vivo encadenado a ti Y no puedo querer A otro cariño Sé que mi destino es cruel Y que viviré Con este recuerdo Y sigo viviendo Muy encadenado Muy encadenado Muy encadenado Y está muy herido Mi triste corazón Para los sonideros Esta es tu cumbia Efren David Efren David Cumbia Con sabor a México Que vuelvas Quiero que vuelvas Me he dado cuenta Que me haces mucha falta Tú eres Para mí todo Tierra y frágil Como una linda flor Inocente niña De gran corazón Soy prisionero De tus besos Soy prisionero De tu encanto Tierra y frágil Como una linda flor Inocente niña De gran corazón Soy prisionero De tus besos Soy prisionero De tu encanto Mi niña Vuelve Nerecita Rangel Cuanto te quiero El romance He hecho Cumbia Efren David Te necesito Más de lo que te imaginas Y sufro Porque no te puedo ver No es cierto Dicen que yo te engañaba Te quiero Ven te lo demostraré Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo Que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Siente en tu corazón Que ese sueño Que quiero cumplirte Vida mía Y más romántico Que nunca Efren David David Un amor sincero No es aquel Que solo te dice Aún te quiero Un amor sincero Un amor sincero No es ángel Que compra Objetos preciosos Un amor sincero Te brinda Caricias Que nacen de adentro Un amor sincero Con una mirada Te brinda Su amor Doy gracias a Dios Porque en mi camino Llegaste a mí Se ha encendido el fuego Que estaba apagado En mi corazón Doy gracias a Dios Porque en mi camino Llegaste a mí Se ha encendido el fuego Que estaba apagado En mi corazón Señor Armando Guzmán Te saludo A los sonrideros Sabe, sabe parte Del romance Hecho cumbia Camadilla Camadilla Chubisito Chubisito Pa' que lo recuerdes Alfoncina Delgadillo Y su boli Chubisito . . . . ¡Talán! ¡Efrenta Vila! 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 ¡Ere! ¡Efrenta Vila! ¡Efrenta Vila! ¡Efrenta Vila! ¡Ere! 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 ¡Ere!